Pronto. El sábado comenzó la 73ª edición del Campeonato del Litoral de Selecciones con la participación otra vez de la selección de Rivera que debutó en el estadio 18 de julio de Tahuarembó como militante ante el equipo rojiblanco y ganando por un gol a cero. En el equipo de Tahuarembó la presencia de un tranquerense, Tabaré Doprado, que incluso ingresó en el transcurso del segundo tiempo. Vamos a preguntarle a Tabaré que vivió ese partido, cómo fue el trámite del mismo y si fue justo el resultado que favoreció a Rivera por un gol a cero. Bueno, muy buenas tardes. Creo que el trámite del partido fue parejo, fue como es un clásico, ¿no? Donde Rivera al principio arrancó mejor jugando, nosotros empezamos medio nerviosos, después creo que recuperamos un poco la pelota en el medio de la cancha, ¿no? Que es donde Rivera tiene mejor toque de pelota y ahí lo emparejamos y pudimos llegar al arco con grandes peligros que tuvimos los goles para hacerlo y no los pudimos hacer, ¿no? En el primer tiempo donde Rivera tuvo la suerte de hacer uno y bueno, eso fue lo que lo mantuvo todo el primer tiempo. El segundo tiempo se jugó atrás donde empezó a contragolpear, ¿no? Y empezó a comandos los nervios a nosotros. Dicen que Rivera es un poquito superior en cuanto al nivel técnico y que es un poco superior físicamente Taguarembó. ¿Es cierta esa afirmación? Sí, no, Rivera siempre se caracteriza por tocar bien a la pelota, ¿no? Y Taguarembó por jugar más fuerte al fútbol, ¿no? Es un fútbol más fuerte donde le da mucha importancia a la física, ¿no? Tabaré, tú ingresaste a ese partido, ¿a qué altura del mismo? Y a los 10 minutos del segundo tiempo. ¿Y cómo analizaste tu actuación individual? Mirá, creo que fue buena, creo que le di más fuerza arriba, que cambia un poco de los hombres de punta que estaban y son más de tocar la pelota, ¿no? Mi juego es más fuerza y creo que le di un poco más de fuerza arriba y tuve oportunidad de convertir y por la mala suerte no se me dio. Y bueno, ahí sacamos resultado negativo, ¿no? La gente de Taguarembó, el público de Taguarembó, que es muy aficionado a ese deporte, al fútbol, que acompaña mucho a la selección de Taguarembó, ¿cómo reaccionó ante este resultado negativo de la selección como local, ante Rivera en el Clásico? Bueno, la gente creo que nos apoyó bastante, fue alrededor de 4.000 personas y creo que terminó el partido, no te digo que contenta, pero al menos con la ilusión de que al menos nosotros luchamos todas y terminó bien, no terminó contra nosotros. No fuimos siluados en ningún momento y es sabedor de que es una selección joven que está en renovación y creo que va a seguir apoyando, porque el resultado fue el gol ese y después el partido fue parejo. O sea que la gente de Taguarembó en sí respalda a este equipo y también al técnico. No, no, no en totalidad, la gente no, por la prensa, hay una parte de la prensa que está en contra de la selección y en contra del técnico. Tabaré, en la próxima fecha de la selección de Taguarembó, ¿tenés posibilidades de ingresar al campo como titular? Sí, no sé, eso va al técnico, cómo va a plantear el partido, ¿no? Jugamos en Bessa Unión de visitante, no sé cómo lo va a plantear. Tiene mucha gente adelante para jugar y ahí va a optar por alguno, un delantero de punta, no sé si jugará con dos o con uno adelante. Hoy estamos haciendo esta nota, el lunes ustedes ya comienzan nuevamente a trabajar con miras al partido el próximo fin de semana, trabajar en la parte física, técnica, táctica y corrigiendo errores. Sí, empezamos a trabajar el lunes 17.30 y hasta el viernes estamos trabajando desde ahora hasta la 23.30 más o menos. Muy bien, Tabaré, te agradecemos mucho la gentileza, está por viajar ya para Taguarembó de esta nota, te auguramos suerte, bueno, que seas titular en los próximos partidos, que dejes bien parados los prestigios de nuestro fútbol también, y bueno, y que Taguarembó también se recupere para suerte del departamento, para suerte tuya, y pueda también clasificar para la segunda instancia del campeonato litoral. Muchas gracias, Tabaré. Bueno, gracias a ustedes y suerte, eso lo vamos a necesitar. Bueno.